Presenta, Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. Una veintena de jóvenes egresaron del Centro de Capacitación y Producción. Ahora ya están abiertas las inscripciones para el primer semestre de 2019. El día 4 de diciembre tuvimos nuestra actividad de cierre de semestre, donde los jóvenes mostraron a la comunidad y a la familia todos los proyectos que venían realizando. Tuvimos la Radio C-Cap, que es nuestra última creación, nuestro último hijo, por decirlo así, que vamos a trabajar más fuertemente el año que viene, pero que estuvo transmitiendo en vivo durante la actividad. Tuvimos la grata sorpresa de la visita de Miriam Britos, que estuvo cantando para las familias. La verdad que estuvo precioso, la gente se enganchó mucho. Le agradecemos a ella por haber participado. Estuvimos presentando los proyectos de alimentación saludable. Los jóvenes hicieron maquetas donde mostraron en una con materiales reciclados y con telgopor los órganos dañados por el consumo excesivo de sal y de azúcar y otro con los órganos sanos. Hicieron toda una investigación sobre el tema de la diabetes en nuestro país. También estuvieron presentando el proyecto de juguetes didácticos con el taller de carpintería y de conocimientos básicos. Hicieron una cantidad de juegos para niños donde se desarrolla la motricidad fina y la motricidad gruesa. Para ellos también tuvieron que hacer toda una investigación previa. Tuvimos una muestra artística, hoy sea un museo de arte, donde los jóvenes con letrodomésticos reciclados y con pintura hicieron obras artísticas, que también las hicimos la muestra. Y el coro, que también se formó este año y tuvo su primera presentación el día de la fiesta. Así que en rasgos generales muy contentos por los productos que los jóvenes crearon. Siempre incentivando que ellos sean los creadores del cierre, ellos sean los principales participantes. Y tuvimos el egreso de 24 estudiantes, que la mayoría ya está inscrito en el sistema formal, que es una de las grandes gratificaciones que tenemos en este trabajo. ¿Cuándo comienza el periodo de inscripciones? Ya estamos inscribiendo, hasta el día 22 de diciembre estamos inscribiendo y después todo el mes de febrero. Así que invitamos a los jóvenes de entre 15 y 20 años que no estén estudiando, no estén trabajando, que vengan a conocer la propuesta. Y a los jóvenes que quieran hacer ciclo básico también, tenemos la propuesta de redescubrir, que cada año tenemos más éxito en eso, en conjunto con la escuela técnica. Y una nueva propuesta que está por salir, que es CES, que también tenemos para ofrecerles. Así que los invitamos a que vengan, a que consulten, a que hagan la preinscripción, porque así después en febrero no se quedan sin lugar. Y los educadores están a disposición para explicarles y ayudarlos en la inscripción.